¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿te gusta? Muy bien elegido este color negro, que te sienta fenomenal, ¿eh, Irene? Sí, me alegro. Bueno, lo he elegido para ti. Bueno, para mí no. Supongo que para ellos, que les podríamos saludar ya. ¡Qué desastre! Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid. Sí, donde este es ya el año 150 que tenemos la tradición de recibir el año nuevo en la Puerta del Sol. Ay, y los recuerdos que te trae a ti, ¿eh? Cuando venías ahí en el coche de caballos, que no había ni electricidad ni nada. No, o sea, hoy no, ¿eh? Hoy está este chiste, esta bromita, no. No, porque esto es serio. Tenemos una gran responsabilidad con los espectadores de La Sexta. Es verdad. Power Christmas. Es verdad, a tope. Y además, que son tus primeras campanadas. Sí. A ver cómo lo haces. Espero que bien. Os voy a decir una cosa. Esto es para el que no haya visto El Mar nunca, que lo ves en las películas y tal, luego lo ves y sigue impresionando. Pues esto es parecido. O sea, a ti te está pasando ya. Yo estoy flipando. Bueno, de hecho, yo creo que todo presentador de televisión sueña alguna vez con dar las campanadas en la Puerta del Sol. Es verdad. Es tu primera vez. En la Sexta. Lo vamos a hacer juntos. Sí. Y hay algo que no tiene precio, que es cuando te asomas al balcón. ¿Lo hacemos entonces? Vamos al balcón. Ay, vamos al balcón. Vamos al balcón a saludar a toda la gente que está en el centro de Madrid. Bueno. Y que están esperando que llegue el año nuevo. Bueno, es espectacular la cantidad de gente. Además, mucha seguridad. Mucho color. Mucho, es verdad. También. Qué bonito. Muy controlada esta Puerta del Sol esta noche. Mira, Uruguay. Una bandera de Uruguay por allí. Hola. La gente con las pelucas. Tú eres muy de ponerte pelucas también. Sí, pero solo en la intimidad. Solo. Sí, en televisión no mucho. Bueno, ya lo veis. Una pequeña parte del mundo esperando que arranque en España el año 2017, en el que seguramente mucha gente ha puesto muchísimas ilusiones. Que vamos a hacer como mecano, los españolitos, vamos a hacer algo a la vez, por una vez, que esto es muy bonito. Yo, como es tu primera vez, te cuento algo. Ahora, hay muchos canales que empiezan a hablar de los propósitos del año nuevo y demás. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Es que está muy visto. Yo he pensado que nos deberíamos quedar con lo bueno de este año y hacer el balance de lo bueno y malo. Anda, balance de lo bueno y malo. Esto no se ha hecho nunca, Frank. Pero eres súper innovador. De verdad. No has tenido bastante con el programa que acabamos de ver de zapeando. Pero ese zapeando ha traído los 12 campanazos. Yo hablo de otros momentazos. A mí me faltan momentazos. Bueno, tienes razón, porque ha habido muchos y nos harían falta tres programas más o tres días. Sí. Pero si eres verdad... Hay uno tuyo. ¿Cómo que uno mío? Hay un momentazo tuyo. ¿Uno mío? Vamos, yo creo que media España lo vio o lo recuerda. Y tengo las imágenes de, vamos a volver a agosto de 2016, Irene Junquera en Brasil, que se fue a ver a su novio, a su amado, Cristian Toro. Este es el momento en el que Cristian Toro hace historia para el deporte español, para el piragüismo español y gana el oro. Qué pasada, ¿eh? Es verdad que esto no lo vive casi nadie. ¿No puede decir que haya vivido una experiencia así? Pues muy poca, sobre todo ellos. Sí, la pena para algunos es que como tu novio es Cristian Toro, claro, a los demás de tíos que conoces, o sea, nos debes ver como poca cosa, ¿no? Pero Fran, a ver, ¿para qué haces preguntas que no quieres saber la respuesta? Es que te pasa mucho... Mira, yo tengo un momentazo... No contestes a eso. Tengo un momentazo tuyo también. Volviste loco, te hiciste un tatuaje, caceta... Es verdad, nunca me había hecho un tatuaje, o sea, sentía pavor. Que este no es el tema. El tema es que se te ocurrió salir de esta guisa a un plato de televisión. Porque tú eres muy de hacer estas cosas. Y entonces dijiste, ¿qué voy a hacer? Ah, pues me voy a vestir, yo qué sé, de superhéroe. ¿Cómo? Sí, sí, mírate. ¡Anda! No me lo puedo creer. Ese eres tú, Superman, con caracolillo en el pelo, con el pelo teñido. Claro, es que un Superman con caras quedaba como raro. Pero esto ya lo hicimos en carnaval, creo, ¿no? Sí, fue carnaval. Pero, o sea, de verdad, me he pasado no sé cuántas horas en televisión todo este año. Sí. Este es el momento más digno que tú has encontrado para ponerme en Nochevieja. Yo no sé qué tiene de malo, Fran. Resume a la perfección tu personalidad. Claro, porque soy un superhombre, ¿quieres decir eso, no? No, por lo de los calzoncillos encima. De todos modos, yo buscaba, cuando hablaba del balance, de momentazos de compañeros de La Sexta. Por ejemplo, Ana Pastor y Antonio García Ferreras. A ver, ¿qué nos cuentan? Pues han ocurrido tantas cosas este año que me cuesta elegir solamente una. Pero si tuviera que elegir algo de lo ocurrido o de lo visto en el objetivo, no elegiría un político esta vez. Elegiría a alguien que nos contó cosas sorprendentes y, sobre todo, muy preocupantes. Snowden, el exespía americano que vive en Moscú, nos recibió allí. Nos alertó de todo lo que hacen con nuestros datos de los teléfonos móviles de Internet. Lo había denunciado, por eso está ahora en el exilio escondido en Moscú. Hasta ahí estuvimos, así que si me tuviera que quedar con alguien sorprendente y que nos dejó un poco alucinados, desde luego, elegiría Snowden. Momentazo, hace tan solo unos días. El gordo de la Navidad, buscando un protagonista, ¿dónde, dónde, dónde? ¿En qué lugar? En el corazón de La Sexta. Vicente Barrio Nuevo, productor de esta casa. Hay quien dice que la suerte favorece a la mente más preparada. En este caso, la suerte ha favorecido a una de las mejores personas que tenemos en la relación, uno de los más trabajadores. Y, por cierto, manifestación masiva de los redactores, en directo, pidiéndome día libre, gritando, cantando, al mismo tiempo que estaba en directo en el Rojo Vivo. Bueno, no me sacaron un día libre, no me lo sacaron, me sacaron dos días. Por cierto, aprovecho. Feliz año, Ana Pastor y Antonio García Ferreras. Feliz año, Ana Pastor y Antonio García Ferreras. Oye, a ver, es que nos estamos liando aquí a hablar y creo que hay una persona que nos quiere saludar, un amigo. ¡Ay, es verdad! ¡Claro! No se me puede olvidar, es un hombre que se había propuesto estar aquí y lo ha conseguido. Estoy hablando del actor Manuel Manquiña. Manuel, ¿estás ahí? ¡Hola! Hola, Frank. Hola, Irene. Efectivamente, el primer alucinado soy yo. Así que quiero saludar a todos los que con sus votos han hecho posible este momento. Brindo con ellos allá donde estén. Y como el concepto es el concepto, no se me ocurre mejor manera de hacerlo que con hondonadas Estrella Galicia. Porque, decirme, ¿hay mejor forma de empezar el año que con una Estrella Galicia bien fría? Pues eso, llegó el momento de decirlo. Por un año exageradamente bueno. Eso es, por un año exageradamente bueno con Estrella Galicia. 2017 propósitos imprescindibles. Evitar que cada 35 segundos muera un niño por neumonía. Proteger y asistir a millones de refugiados y desplazados en todo el mundo. Erradicar la pobreza extrema en las zonas en que estamos trabajando. Conseguir que las personas con formes de mayores mantengan su autonomía personal. Impulsar a los colectivos más desfavorecidos. Y estar siempre que un ser humano los necesite. Acompañar a personas que sufren. Dar de comer a miles de familias diariamente. Romper la transmisión de la pobreza de los padres a los hijos. En 2017, la Fundación Bancaria La Caixa seguirá colaborando con los que trabajan para construir una sociedad mejor y más justa para todos. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. Llega un momento en el que necesitas un coche más grande. Y lo que antes era para dos, ahora es para tres. Porque la vida es imparable, en Cetelén tenemos un préstamo de hasta 50.000 euros desde un 595 TIN para que nada te pare este 2017. Entra en cetelén.es o llámanos. En directo, en la Puerta del Sol, la sexta, son las 11.52, una hora menos en Canarias. Uf, no queda nada, ¿eh? No queda nada. Imagino que todo el mundo ya apurando, acabando de pelar las uvas, ¿verdad? Bueno, Fran, a ver, están pelando las uvas y alguno aguantando al puñado, que te están dando una chapa. Es un clásico. Atended a la tele, como si os contáramos algo interesante. Disimular. Bueno, quiero que también nos cuenten su mejor momento del año compañeros como Mamen Mendizábal, Iñaki López, Jordi Évole y el Gran Wyoming. No nos han faltado momentos memorables en 2016, pero de todos ellos habrá que recordar el año en que votamos y votamos para volvernos a quedar donde estábamos. Después de que los principales líderes políticos hayan pasado por este plató, así como altas personalidades del mundo de la cultura, hay algo en el que yo creo que todos estaremos de acuerdo, y es con respecto a nuestro momento favorito de la sexta noche. Y es cuando, tras cinco horas y media de ardua batalla, despedimos y nos vamos. Cuando a estas buenas gentes, que me acompañan durante casi seis horas, les levantamos el castigo y les dejamos de nuevo volver a casa para ver a los suyos. Ese sin duda alguna, espero que estén todos de acuerdo conmigo, nuestro momento favorito de la sexta noche. De todos los momentos vividos este 2016 en Salvados, yo me quedo con el día que estrenamos Astral y fui a la tarde a los cines de mi pueblo. Y son unos cines bastante grandes y la sala ese día estaba agarrotada de gente. Y mientras estábamos viendo el documental, pues me empezaron a llegar también mensajes de otras salas, de otros pueblos de nuestro país, donde también había mucha gente que había decidido, antes de verlo por la tele, ir al cine y colaborar con una buena causa. Y fue muy emocionante y creo que solo por eso, creo que habrá leído la pena 2016 y muchos otros años. Antes de que se tome la suba, me gustaría contarles cuál fue, para mí, el mejor momento del intermedio de 2016. Sin duda, fue el videoclip que estrenamos el último día del programa de este año y que aunaba tres de los principales elementos de este programa. Crítica política, un despliegue técnico y humano sin parangón y mis habituales dotes para el cante y el baile. Esta canción se podría convertir en la canción del verano. Lástima que estemos en diciembre y haga un frío de pelotas. ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año también para ti, Guayomi! ¡Feliz año! ¡Por cierto! Que además es verdad que hace un frío de pelotas aquí. Que mira lo que me he encontrado yo en mi camerino justo en el mejor momento. Claro, y una refrescante Coca-Cola que me viene de perlas para seguir el programa. Pero yo me pregunto, ¿quién la ha puesto allí? Pues habrá sido alguien que te quiere, ¿no? Alguien que te agradece que seas una ayudante de la Navidad. ¿Cómo? Algo bueno habrás hecho. Pero ¿un ayudante de la Navidad eso en qué consiste? ¿Cómo que en qué consiste? Sí, que en qué consiste, que de qué se trata. ¿Tú quieres que te cuente en qué consiste? ¡Claro! ¿No lo sabes? No, o sea, alguien que ayuda con sus cosas a que la Navidad, a que la noche vieja salga bien. Pues mira, los ayudantes de la Navidad son aquellos que, bueno, pues como tú han puesto su granito de arena en la Navidad. Sea pues porque han hecho que la Navidad sea especial, sea porque nos ayudan a que sea única. Por ejemplo, nosotros estamos aquí despidiendo el año, ¿no? Y contagiando la alegría de recibir el 2017 a tope. Oye, pues me hace mucha ilusión y además, ¡qué buena idea! ¿Sí? Sí, muy buena idea. ¿Quieres que pensemos a quién le podríamos dejar también una Coca-Cola ahí bien fresquita como te ha pasado a ti y así le agradecemos el esfuerzo? Venga, a ver, a mí así ya para empezar, por ejemplo, se me ocurre a los cocineros de las casas, que todas las Navidades cocinan con cariño para que nos estemos alrededor de la mesa, disfrutemos, que piensan en el menú, que salen a comprarlo, que preparan la mesa, la dejan bonita, ¿no? Eso sí que son unos héroes, ¿eh? Verdaderos héroes. Mira, también podemos poner una Coca-Cola a la gente que está trabajando todos los años decorando miles de calles por toda España, que van poniendo miles de luces, que decoran los escaparates también, los que decoran los puestos de trabajo, ¿no? Cada lugar de trabajo. O, por ejemplo, podemos esconder Coca-Colas en la gente que envuelve los regalos, ¿qué más, qué más? Los que organizan las cenas de Navidad de las empresas que tiene tela, los que compran lotería para todos. A todos, al final, los que hacen que los demás nos podamos dedicar a ser un poquito más felices y a compartir nuestras ilusiones. Sí. Es lo más importante. Es que le podemos dejar una Coca-Cola a tanta gente. Nos vamos a divertir mucho. Vamos, nos vamos a divertir. Piensa tú en sus caras, pensando en quién habrá sido. Se van a quedar con la cara como tú. Como yo. Antes, ¿no? Perfecto. ¿Qué le pides tú a 2017? Le pido, pues, ¿qué va a ser, Fran? Que sigamos disfrutando, como hasta ahora, de grandes momentos con los seres queridos, con Coca-Cola, de grandes momentos, de gente que nos dé ilusión y todas esas cosas. Brindemos por ellos. Eso es. Por ellos y por todos nosotros. Celit 2017. Por cierto, que a esta hora quedan tres minutos. Damos la bienvenida a los oyentes de Europa FM, que se han incorporado a las campanadas de la sexta. Bienvenidos, claro que sí. Europa FM, donde estamos, Irene y yo, muchas tardes. Ahora ya tenemos la sexta. Tenemos preparados para las campanadas. Empezamos ya. Vamos a explicar, por si alguien no sabe, cómo es la mecánica de cada año. Empieza tú. El manual de instrucciones, como si fuéramos azafatas de las campanadas, amigos, es el siguiente. Tres pasos. El primero, y lo vamos a acompañar además de la imagen. Esto es lo que vais a ver cuando todo empieza, que es el momento del carrillón. ¿Cómo suena el carrillón? Cuando baja el carrillón, veréis esta imagen en vuestras pantallas. Ahí la tenéis. Y sonará algo como que avisa, que hace clen, 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 clen. Luego los cuartos, que es donde todo el mundo se traba y os empecéis a comer las uvas. No, os sonará don, 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 don. Esos son cuatro y ahí todavía no toquéis las uvas, que no han llegado a las campanadas. Pero lo gordo llega con las campanadas y con este plano del reloj que os ponemos ahora. Cuando veáis esto en pantalla, digamos nosotros lo que digamos, nos equivoquemos o no, quiere decir que llegan las campanadas. Eso es. Son doce. Y suenan así como un sonido muy fuerte y contundente. Haces don. Qué bien lo haces, ¿eh? Don. Y con tiempo para que no te atragantes, que eso es importante. Sí, hay como unos tres segundos entre campana y campana. Pero no os preocupéis porque van a salir unas chapitas, unas batillitas, y os van a ir marcando las uvas. No queda nada ya, ¿eh? 50 segundos. Estamos a medio minuto, que quiero aprovechar para mandarle desde aquí un beso muy fuerte a mi familia, a mis hijos, a Martín, Mateo. Y a la mía. Así era, mi madre, a mis hermanos. Preparados todos con las uvas, que va a ir ya. Atentos. Recordad, no nos pongamos nerviosos. 30 segundos. No toquéis las uvas, por favor. Esperad, que os lo vamos a contar todo. Y tomad, ahí está, baja el carrillón. El carrillón. Es verdad que era un sonido excelente, lo habías definido perfecto. Claro, este es el que avisa, que te dice, cuidado, que voy. Los cuartos. Todavía no os toméis las uvas. No os las toméis, que llegan los cuartos. Este es el segundo cuarto. Tercer cuarto. Y preparemos ya las uvas o lo que sea, porque empiezan las campanadas. Atención, uno. Ahí está la segunda. Tres. Me las voy a tomar, me voy a tragar, verás. Cuatro. Háblate un flan. Bueno, abarco. Llevad cuidado, masticad. Cinco. La sexta. Siete. Ocho. Ahora es cuando ya muchos no estáis llegando y decís, ¡ay, que no me da tiempo a las doce! No pasa nada, no acabemos en el hospital. ¡Y doce! ¡Feliz 2017! ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año a todos! ¡Qué pasada! Bueno, esto es espectacular. ¡Ya estamos en el nuevo año! ¡Un beso, Fran, por favor! ¡De verdad! ¡Feliz año, Irene! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año que disfrutéis las expectativas! Bueno, son mucho... Bueno, esto es mucho mayor que lo que pensaba. ¿Sí? Sí, todavía mayor. Una locura, ¿eh? Una locura. Es que piénsalo bien. Este es el momentazo del año. Totalmente. Ahora mismo, bueno, nosotros, millones de personas, están brindando el año nuevo. Y nosotros también lo vamos a hacer con vosotros. Con Estrella Galicia, ¿qué mejor manera de brindar? Es una tradición de las campanadas que con una Estrella Galicia bien fría. Eso, bien fría, pero fría, fría, que es como sabe mejor. Eso es. Por su sabor, por el buen rollo que da Estrella Galicia y porque... No hay nada mejor. No hay nada mejor para brindar por el año nuevo que Estrella Galicia. Vamos a brindar por vosotros, Feliz 2017, con Estrella Galicia. Y por un año exageradamente bueno. Exacto. Con Estrella Galicia, nuestros mejores deseos para todos vosotros desde la sexta. Ya está toda la gente en su casa disfrutando, besándote. ¡Suscríbete! 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 Amigos, este es el ambiente que se respira en este momento en la Puerta del Sol de Madrid. Llevamos tres minutos de 2017. Son las doce, tres minutos, las once y tres en Canarias. Es verdad que nuestros amigos canarios están todavía preparándose. ¡Suscríbete! Aquí ya estamos en el 2017. De verdad, o sea, hay que verlo, hay que sentirlo. ¡Vamos! ¿Nos atentamos? ¡Qué espectáculo de pirotecnia hemos vivido aquí en la Puerta del Sol! Así es como en la capital de España, en el kilómetro cero, se están viviendo estos primeros minutos de 2017. Un año en el que esperemos que se cumplan todos vuestros deseos y que las cosas que se puedan mejorar, que son muchas, mejoren en todas y cada una de vuestras casas. Y gracias por haber estado con nosotros y que sigáis todo el año, que todavía nos queda muchísimo en la Sexta por contar. Bueno, nosotros os esperamos enzapeando cada tarde en la Sexta, sobre las cuatro menos cuarto. Eso es. Este año, que si todo va bien, será nuestro programa mil. Contamos con vosotros aquí en la Sexta. ¡Feliz año! Y ahora, disfrutad en la Sexta, en Antena 3, donde queráis, pero disfrutad. Sí, el Club de la Comedia, ahora para reírnos, en la Sexta, nuestra propuesta. Y en Antena 3, cantando el 2017, para oír de esa final, porque si cantas tú, imagínate el cuadro. Claro, no, no. Opciones para todos los gustos. ¡Feliz año, feliz noche! ¡Chao!